Quieres saber cómo puedes ligar con una chica en una fiesta Chicas, discúlpeme por revelar este secreto Y hombres prometan usarlo sabiamente Tip número uno, si quieres acercarte a una chica y sacarla a bailar Tienes que fijarte que ella tenga una cara alegre Si ves que ella está con una cara como de amargada Si la ves como medio enojada o con ganas de sueño o que se quiere ir No te acerques porque él posiblemente te vaya a rechazar Sin embargo, si la ves con una sonrisa que está disfrutando sentada Posiblemente haya un 90% de probabilidad que sí acepte salir a bailar contigo Segundo tip, si quieres acercarte a una chica y que no te rechace Halaga su vestido, su peinado o algo que ella traiga puesto Ella se va a sentir muy feliz y halagada por el cumplido que le estás dando Automáticamente le vas a caer bien Y le vas a parecer alguien agradable Recuerda que la...